Y a esta hora llega el buen humor a la banda más. Muy bien, a ver, papeles del vehículo, papeles de la moto, aquí están. Muy bien, a ver, el seguro, sí, aquí está, señor agente. Bueno, bueno, los permisos de circulación, sí, sí, señor, aquí están. Permítame el pase, por favor, aquí está, sí, señor. Venga, a ver, las llantas, revisemos las llantas. Bien. ¿Usted es algo de loquillo? No, no, señor, no lo puedo dejar ir, espere, a ver. A ver, permítame, la cédula, sí, sí, aquí está. Certificado de gases, señor, aquí está. Y entonces, ¿qué más quiere? El SOA, aquí está. Ay, nada, yo no podía multarlo por nada, berraca, dijo. Ajá, pues por lo que veo, usted va muy bien, con todos los documentos al día y con la moto en regla, ¿no? Dijo el tipo, sí, señor, sí, señor agente, lo que pasa es que yo siempre ando con Dios y la Virgen. Dijo, ah, tres en una moto. Voy a quito, a ver, despierte, despierte. No, voy yo, voy yo, que el mío es malito. Ah, bueno, a ver, pues. Por eso voy yo primero. Que venía un man bajando por la mitad del río, ahogando, o sea, auxilio, y van a llamar a un policía, haga algo, y se para el policía. A ver, a ver, abrílese. Ay, no, uy, 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 malo, no, lo siguiente, Boyaquito, arregle esta vaina, por favor, no podemos cerrar este bloque así. De policía, de policía. Imaginé que llegué y me dice, el policía, cuando se podía salir, ¿no? Cuando se podía salir, me dice, papeles del carro, papeles del carro, le dije, no, no, señor, no tengo, yo. Cinturón de seguridad, ¿por qué no lo lleva? Y dijo, no, este carro no tiene. Dijo, uy, pero, hermano, y parabrisa, le dije, no, 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 señor. Dijo, llantas, le dije, menos, frenos, tampoco. Dijo, hermano, pero usted qué hace en un carro así, usted qué hace en un carro así, le dije, pues, no sé, yo me acuerdo que yo estaba en los carritos chocones de Salitre Mágico y esto se desbocó. Este es un lanzamiento de...